¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? ¿Nosotras bien? Un poco aburridas Sí Porque ha llegado el frío Bueno, el casi frío, casi frío Y ya no sabemos qué hacer por la tarde ¿Vosotros qué estáis haciendo? A ver, explicarnos ¿Qué hacéis? A ver si podemos hacer algo igual Nosotras estamos aquí con nuestra perrita mía Que se piensa que nos vamos a pasear ¿A que sí? ¿Veis? Y no quiere salirse de encima nuestro Así, si estoy encima de ellas, nos vamos a pasear Seguro que me llevan ¿Eh, mía? ¿A que sí? La vamos a sacar un ratito fuera Sí, porque no nos vamos a pasear No La vamos a sacar un ratito fuera Ya estamos fuera, chicos Nuestra perrita mía Nuestra gallina Elsa por aquí Nuestro perro Dipsy Tenemos de todos Por aquí está nuestra gatita Bea Y yo La Lina, sí, que se me había olvidado Y aquí está el cielo Mirad, mirad, mirad ¡Qué blanco! ¡Guau, guau! ¡Un búho! ¿Qué es eso? ¡Hala! ¿Lo habéis visto? Sí Últimamente, no sabemos por qué Siempre en el árbol este que tenemos en la puerta de casa Hay un búho Y salí... Sí, uno Salimos y... Se va O a veces lo oímos desde dentro de casa Que hace... ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Igual viene a ver a la gallina A ver... ¡Elsa! Es que nuestra gallina Elsa quiere entrar dentro de casa ¡Hola, Elsa! ¡Hola, Elsa! ¡Mamá, tengo hambre! ¿Vamos a merendar? ¿Tienes hambre? Sí Venga, vamos dentro y merendamos, va ¡Hasta luego, Elsa! ¡Hasta luego! Esta nube Que esta no la habíais visto ¡Hola, nube! Venga, vamos a merendar, va ¿Qué vas a merendar, Lina? Pues... No sé ¿Ves a ver qué hay? Mientras Lina va por la merienda Yo os anuncio que tengo un canal nuevo ¡Sí, sí! Se llama Eva Hacks Y pruebo un montón de trucos y like hacks muy divertidos ¡Pasaros, pasaros! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Oyes el reloj? Pues sí, lo oigo ¿Lo oís vosotros, chicos? ¡Qué raro! ¿Otra vez se oye el reloj? Ya, es muy extraño Os vamos a explicar, chicos Desde hace unas semanas Oímos un tic-toc 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 Que viene y se va No sabemos si está dentro de nuestras cabezas O que lo oye todo el mundo ¿Vosotros lo oís? Escuchad, escuchad Se oye, ¿verdad? Sí Pues no entendemos de dónde viene ese ruido Porque mirad, no llevamos reloj Lina tampoco No, en esta casa no tenemos en ninguna pared un reloj Y no sabemos de dónde viene Estamos muy extrañadas ¿Qué tal si intentamos buscar de dónde viene el sonido? A mí me parece buena idea Porque ya me empieza a mosquear este tic-toc Que incluso por las noches a veces no me deja dormir Vamos a pensar cómo lo podemos hacer Creo que yo me voy a quedar aquí en el comedor Y tú vas a ir de habitación en habitación A ver si lo oyes más fuerte o más lejos el tic-toc Vale, vale Venga, a ver Venga Lina, ves para la habitación Y dime si se oye más fuerte o más flojo Más flojo Más flojo Entonces por allí no estará Ven Venga, a ver Dentro de la cocina Cocina, a ver Aquí, muy flojo ¿Muy flojo? Sí Pues sal, sal Pero aquí se escucha perfectamente Aquí se oye más fuerte O sea, vamos a ir hacia el otro lado Tenemos que ir hacia afuera de casa Venga, vamos fuera Vale, ya estamos de nuevo fuera Aquí está nuestra gallina, nuestra perrita A ver Lina, ¿se oye más fuerte que dentro? Sí, aquí no Aquí es donde se oye más fuerte, ¿verdad? Creo que sí Yo también, lo oigo muy fuerte Vamos a hacer la prueba A ver si lo oye más fuerte o más flojo ¿Qué? ¿Flojo? Vuelve, vuelve Ahora para arriba ¿Qué? ¿Flojo? O sea, el sitio que se oye más fuerte Es aquí En el árbol ¡Guau, mira! Hay algo ahí que brilla ¿Dónde? Yo no lo veo Ahí, ahí ¿Dónde, Lina? Allí Yo no lo veo Trae una silla y lo podría coger Vamos a traer una silla Venga, a ver No llego Es que yo no lo veo bien ¿Dónde es? Allí Ahora, ahora lo veo Ostras ¿Qué es eso? Trae la escoba Es verdad, con una escoba Espera, espera La voy a buscar Toma, Lina A ver si le puedes dar No llego ¿No llegas? No ¿Qué hacemos? Oye, ¿y si subimos arriba del tejado? Vale Yo quiero ver qué es eso ¿Tú crees que será el reloj? A lo mejor Venga, vamos a subir encima del tejado Venga, pues vamos a ir Hasta arriba del tejado Vamos a bordear la casa Oye, yo estoy nerviosa ¿Tú crees que eso Será el reloj? Hombre, si suena solo ahí, claro Bueno, a lo mejor no es un reloj Era algo que brilla Y está encima de un árbol Un reloj no puede ser Como no lo hayan colgado con una cuerda Venga Venga, tenemos que subir por aquí Que es donde tenemos la piscina Que está vacía, por cierto Ahora, por una pared Lina, no te caigas, eh No te caigas Venga, que Lina ya tiene práctica Ole, ole, ole Ahí sale antena la tele Lina Asómate Que quiero ver si estás bien Ahí está pa' que me he metido ¿Dónde estás? Ahí Espérame Mira, esta es nuestra piscina Que está vacía y ya toda llena de polvo A ver Aquí está Lina Lina Hola Espérame Tienes que aguantar la cámara Venga, sube Sube Ay, telarañas Es que yo estoy un poco Mayor para hacer estas cosas No puedes Venga, vamos Lo conseguí Mira, chicos Estamos encima del tejado Aquí es donde nos trajo una vez El hombre misterioso Sí, que habla de chel que hay al telefono Sí, nos hizo hacer un reto Para podernos bajar Pues muy divertido ¿Qué haces, Lina? No sé dar vueltas Ay Venga, mirad Aquí está el árbol Está la copa del árbol A ver ¿Qué vemos por aquí? Lina dice que ha visto Algo que brilla Sí Yo he visto algo Pero no A ver ¿Lo veis? Yo no veo nada Lina ¿Ves algo? ¿Veis algo? Yo no veo nada Que brille Nada de nada Es que esto está Súper alto Tenemos que tener un montón De cuidado No nos vayamos a caer Mira, está aquí ¿Dónde? Espera Espera Trae, dame la mano No te vayas a caer ¿Aquí? A ver ¡Lina! ¿Lo has encontrado?